y dentro de muy poquito tiempo vamos a ir subiendo vídeos de cómo hacer nuestras siguiente incubadora casera es la que vamos a explicar paso a paso es la que estáis viendo aquí estamos ya manos a la obra haciendo esta pequeña incubadora una incubadora que muchos de vosotros nos habéis dicho que si podíamos hacerla de pequeña capacidad yo calculo que tendrá aproximadamente una capacidad de 118 huevos de gallina más o menos para sacar nuestras gallinas y gallos de corral o gallos de pelea pequeñas cantidades de codornices en fin para lo que cada uno necesite pero en pequeñas cantidades estamos grabando ya los vídeos y cuando ya tengamos todo grabado y comprobado porque también probaremos esta incubadora como hemos hecho con todas las que hemos subido en nuestro canal pues empezaremos a poner los vídeos como cada semana ojalá tuviéramos tiempo y capacidad de poner más vídeos a la semana pero de momento seguimos así en la línea de subir vídeos todos los sábados podéis seguirnos en muchos sitios diferentes pero os aconsejo que nos sigáis a través de nuestro canal de youtube o en nuestro blog que hemos creado recientemente donde vamos a contarlo todo os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de youtube también a nuestro blog y así recibiréis notificaciones cada vez que subamos vídeos si no os queréis perder ninguna de las cosas que tenemos preparadas en este tercer año que estamos comenzando ya llevamos dos estamos ya camino hacia el tercero a ver si es posible que lleguemos imagino que sí si tú quieres estar con nosotros pero ya digo suscríbete a nuestro blog a nuestro canal de youtube porque así estarás informado de todo lo que vayamos haciendo esta incubadora que estamos realizando ahora mismo que te estoy enseñando cómo la llevamos la estamos haciendo con una resistencia de silicona de 60 vatios y este ventilador que hemos reciclado de un microondas porque lo teníamos por ahí porque para la pequeña capacidad de esta incubadora pues va a venir imagino bastante bien ya saldremos de duda cuando la montemos y la terminemos de probar hemos puesto esta varilla donde anclaremos la sonda ahora pondremos la tapa para ver cómo queda y el termostato que vamos a utilizar para esta incubadora es este que tenéis aquí delante un termostato alimentado a 12 voltios muy simple de ajustar porque tiene como veis tres pantallas la del centro la más grande es la que marca la temperatura después tiene a la izquierda otro display que pone start y otro stop simplemente le ponemos la temperatura a la que queremos que pare y le tenemos que poner también la temperatura a la que queramos que se encienda muy simple su programación su ajuste y demás es el que vamos a utilizar para esta incubadora aquí tienes la sonda y también vamos a tener ese medidor de temperatura ese termómetro con sondas para tenerlo en el exterior y estar conscientes de qué temperatura hace dentro nos queda todavía trabajo en esta incubadora simplemente quería mostraros la para que veáis que seguimos adelante que seguimos haciendo cositas todavía nos queda aquí puedes hacerle una rejilla porque el volteo va a ser semiautomático con un pequeño orificio aquí donde desplazaremos los huevos sin tener que abrirla los vasos de agua se los colocaremos aquí en las esquinas bien altitos para que no existan problemas de ahogamiento y ya os iremos diciendo poco a poco cómo vamos haciendo nuestra incubadora estamos grabando ya los vídeos y ya digo cuando los tengamos todos tengamos concretamente la incubadora probada que le metamos no sé qué huevos y gallina codornizos a ver si podemos variar un poquito pues pondremos todos los vídeos en nuestro canal de youtube y por supuesto también en nuestro blog simplemente eso que seguimos aquí desde marchena sevilla andalucía llevándote todo lo posible al máximo para que tú puedas hacer en este caso tu propia incubadora casera de pequeña capacidad en la descripción del vídeo tienes los enlaces a nuestras diferentes redes sociales facebook blog etcétera síguenos te explicaremos paso a paso cómo se hacen un montón de cosas